Música Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Adriana Adri y esta vez les voy a hablar de las tan solicitadas fajas. ¿Quieren ver cuáles son las que tengo? ¿Cuáles uso? No se muevan de ahí, vamos a verlas. Música Bueno amigos, antes de mostrarles mis fajas, primero les voy a comentar los pros y los contras que ocasiona usarlas. ¿Qué les parece? Voy a empezar por los contras. Las fajas te hacen cintura porque pierdes líquidos, pero en cuanto te hidratas, que te la quitas y te hidratas, entonces pues vuelves a recuperar tu peso y además quedas como un poquito flácida y adolorida. También ejercen mucha presión y por lo mismo, como te ajustan tanto, casi no comes y puedes tener hasta gastritis, y gases. Eso es lo que dicen los expertos amigos. También dicen que daña la piel por infecciones y hongos. Y algo de lo que no me encanta para nadar es que también pues nos sale celulitis porque nos está ajustando muchísimo las piernas o la pancita o lo que sea. Tanta presión nos puede causar celulitis y si ya la tenemos, pues empeora. También nos salen várices o las famosas llamadas arañitas, entonces hay que pensarle muy bien amigos. Dicen que afecta al corazón, a la circulación, porque no llega perfectamente bien el retorno de la sangre al corazón, entonces pues hay que tener mucho cuidadito con eso. Ahora vamos con los pros, que eso también está bastante bien. Nos hace sentir más bonitas, más flaquitas, más femeninas, con el cuerpo más moldeadito. Pero amigas, amigos, porque también hay fajas para hombres, no hay que usarlas mucho tiempo ni todos los días. Solamente con algún vestido que tengamos ajustadito para evitar que se nos salgan algunos gorditos o que la pancita no se nos note tanto. Pero en verdad que sea solamente en ocasiones muy muy especiales y que nos queramos sentir pues súper bonitas y sexys. Ahora sí les voy a mostrar mis fajas. Como primera opción está este calzón, faja, matapaciones, que la verdad pues no me encanta porque no tiene para acá, para las pompitas, algo ligerito que no ajuste, entonces pues sí nos oprime el estómago, pero también las pompas o nalgas como le quieran llamar o glúteos. Entonces pues esta no me ha encantado, por eso no la volví a usar, únicamente la usé una vez. Está esta que sí la vende a un color ya medio extraño porque les prometo que era blanca pero ya está en un color medio beige porque ya tiene muchos años, de hecho ya no uso ninguna faja, amigos. Esta se me hacía muy práctica, tiene aquí un cierre para podernos ayudar a colocarla bien. De hecho, pues ya miren, aquí están unos brochitos o brochecitos, unos ganchitos. Y entonces primero se colocaba un lado y ya que quedaba bien, pues aguantar la respiración, a pedirle a Dios que no nos doliera tanto y empezar a colocar los ganchitos de la otra parte y luego el cierre. Esta la ventaja que tiene es que deja libre la parte de los senos, entonces pues eso nos ayuda bastante porque además de que no los va a hacer flácidos, pues aparte como que se ve uno con más boobie, como más sexy. Y en la parte de atrás evita que se nos hagan gorditos. En esta parte tiene un pequeño orificio pues para ir a hacer pis o lo que se tenga que hacer y llega más o menos como a medio muslo. Pero lo padre es que en la parte de atrás tiene una parte muy delgadita, una tela muy delgadita que no te oprime las pompis, entonces toda la grasa que va quitando como de la espalda la va poniendo en esta parte de aquí y se ven pompas y el busto se ve erguido y bonito y aparte pues la cintura chiquita. También tengo esta otra que aquí pues se pueden ajustar los tirantes, es exactamente igual, llega debajo de los senos, también nos ayuda a disimular los borditos de atrás de la espalda, pero esta en lugar de tener dos cierres o zíper o cremalleras, nada más tiene uno al centro y también tiene los ganchitos. Esta es por ejemplo cuando no necesitas que te ajuste tanto como que para que estés un poquito más cómoda. Igual llega a medio muslo y también tiene esta parte pues para ir al baño y de igual manera atrás tiene un poquito más delgadito, no se alcanza a notar tanto en cámara, pero aquí están unas costuras que llegan hasta abajo y eso ayuda a que las pompas se acomoden más bonito y aparte pues que no nos vayan a quedar todas flácidas y nos suprimen tanto. Está esta otra que la verdad nada más la usé una vez, ahorita la acabo de manchar de maquillaje, perdón. Y esta pues tiene aquí unos ganchitos y se mete por la parte de abajo porque si te la metas por arriba y tienes mucho busto, mucha bubín, la verdad es que va a estar cañón que la puedas bajar. Entonces lo más fácil es empezarla a meter por la parte de abajo, irla subiendo poco a poco y ajustarla y listo. De atrás pues también tiene esta parte como de pliegue que te ayuda a que las pompas se vean bien bonitas. ¿Pero qué creen? Que cuando me la puse, sufrí muchísimo para subirla a la altura de mi cadera. La verdad es que me costó muchísimo trabajo en la cadera, pero ya una vez que subió la cadera, en la parte de la cintura, en esta parte de aquí, me costó muchísimo trabajo subirla. Pero ya lo de aquí, ¿qué creen? Que a pesar de que está chiquita, pues como que la sentí flojita. Entonces me puse un vestido pegadito y en lugar de que se me viera cintura, pues me veía pareja con pompa, con nalga, pero pareja de la cintura. Y yo lo que quería era que se me viera pues una cintura chiquita tipo Thalía o Ninel Conde o algo así, pero no. Entonces, por eso pues no me encantó. Y la verdad es que no soy mucho de usar fajas. Antes sí usaba, pero ya tiene mucho que no, porque pues sale celulitis o estás todo el tiempo tan ajustada que cuando te la quitas, híjole, casi casi, bueno, te desparramas toda, pero quedas como adolorida. Y si eres de piel muy sensible como yo, te salen hasta moretitos. Entonces, pues yo como les he estado diciendo ya varias veces, amigos, lo mejor es dieta y llevar una buena alimentación. Aunque no voy a ser hipócrita, ¿eh? Yo sigo con mis pastelitos, mis galletitas o los chocolatitos, porque soy adicta a eso, pero sí estoy tratando de cuidar un poquito más mi alimentación. ¿Qué cuidados deben de tener con las fajas? Bueno, es conveniente meterlas a la lavadora, porque entonces pierden como parte de la licra y aparte se hacen todas feas. No tienen varillas, ninguna de las fajas que les mostré tienen varillas. Son bastante cómodas en relación a otras que he visto. Les voy a dejar en la pantalla un pequeño videito que tomé y ahí les muestro cómo hay fajas que nada más son en la pura cintura. Hay otras que son de calzón con pompa y aquí lleva un como refuerzo para, pues, para oprimir el vientre. Hay otras que nada más son como tipo chaleco. Hay unas que te llegan casi hasta el tobillo, son todas completas, que parece como que vamos a andar ahí buceando, o no sé. En fin, pues si van a usar fajas, sí les recomiendo que se las prueben. Sé que mucha gente me va a criticar, va a decir que eso es algo antihigiénico, que qué cochina soy y demás, porque ya me dejaron un comentario por ahí en una ocasión que subí un video de ropa. Pero más vale que se la prueben. Eso sí, pues con ropa interior. Y ya en cuanto lleguen a casa, pues, inmediatamente se quitan ese chonino y lo lavan, porque sí se puede quedar con cosas de otras personas, aunque traen protectores y todo eso, pero, pues, sí da un poquito de asquito, pero más vale que se la prueben para que sepan si realmente cumple con las necesidades que están buscando. ¿Qué les parece, amigos? Bueno, amigos, pues, espero que les haya gustado este video. Si ustedes han usado alguna vez alguna faja, si han tenido una buena o mala experiencia, ¿qué les parece si me lo dejan aquí abajito en comentarios? Si tienen algún tip de alguna faja que sea muy buena y que no ocasione tanta molestia, pues también háganmelo saber. Antes de despedirme, quiero hacer unas felicitaciones que me pidieron y van con muchísimo gusto. El esposo de mi amiga Gaxim Tim, no sé si así se pronuncia tu nombre hermosa, Gaxim, yo creo que sí, Gaxim Tim. Su esposo, Humberto Ramírez, cumpleaños el 18 de febrero. Sé que ya lo va a ver demasiado tarde, pero bueno, dicen que más vale tarde que nunca, ¿cierto? También para mi amigo Humberto Ramírez del Borrai, que cumpleaños el 21 de febrero. Y también para mi amigo youtuber FerHD, que también cumpleaños casualmente el 21 de febrero. Así que, pues, les mando un abrazo, que se la pasen increíble. Y si este video lo ven después de su cumpleaños, pues espero que hayan tenido un cumpleaños maravilloso rodeado de todos sus seres queridos. Y bueno, pues, si les gustó el video, ¿qué les parece si me regalan un like? Y si les gusta el contenido de mi canal, pues es muy fácil. Simplemente suscríbanse y activen esta campanita para que de inmediato les vayan llegando todos los videitos que vaya subiendo. A mis nuevos suscriptores, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te quedes. Y a mis suscriptores fieles, gracias por su apoyo, por tantas porras, por tanto cariño. Y pues ya saben dónde viven, amigos. Aquí Merito, y es para siempre, ¿eh? Les mando un besito y hasta la próxima. Bye.